Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports. Gran noche, la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos. Les habla Fernando Paloma en compañía de Mario Alberto Quimpe, que estará comentando este partido. Disfrutaremos de otro gran partido de esta Liga MX. Y tendremos que estar atentos al espectáculo que se avecina. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho. Y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Javier Güemes. Regalado el balón. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Estrada. Claudio Baeza. Habrá que tener mucho cuidado con los visitantes, Mario, porque este fútbol de ataque que proponen debe ser seguramente un motivo para poner a temblar en la defensa local. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? No sea cuestión que los vayamos todos para adelante y atrás vengan las sorpresas. ¡Qué bien que le ha quedado a la pelota! Está en buena posición para mandar un pase cruzado. ¡Gran atajada, pero sigue el juego! No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Esta pelota la mandó a cualquier lado. No supo qué hacer después de la presión del rival. Ventura Alvarado. ¡Vaya espectáculo de toques que está dando este equipo! Otra vez la bocha, cambia de dueño. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Muy buena defensa, pero esto puede terminar en gol. Alexis Canelo. Torre Nilo. Pablo Barrera. Acá con este lo ganan. Cero peligro luego de la intervención del argero. Y la verdad que esa pelota no se le podía escapar. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Rodrigo Salinas. Le han perdido la pelota ahora. Ahí va la pelota y pinta bien. Mira Marito lo que le tiraron. Un peluche. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Ventura Alvarado. Interceptando el pase. Y acaban de perder la pelota. Ojo con este pase. Y ahora... Mete bien la pierna. González. Qué lindo que juegan al fútbol. Champón. Qué mal que le pega la pelota. Mirá dónde se fue. Si se quieren llevar la victoria, este equipo, Fernando, va a tener que mejorar mucho en ataque. Buen trabajo de la defensa. Javier Guilmets. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Atentos, señores, que este no es un centro. Este me parece que va a dar el chito al arco. Los visitantes no han logrado poner ese sello ofensivo del que tanto se venía hablando por ahora. Esto está empatado. Sí, la verdad. El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido. Y nos ponemos las pilas. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Pablo Barrera. Javier Guilmets. Pierden el balón. Claudio Baeza. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Se viene el bomboso. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero. Coincido con vos, Juan. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. El disparo que se abre sin peligro alguno. Van a terminar lamentando estas oportunidades falladas. Hay que ver lo mal que le pegó ante un centro que solamente había que poner en la cabeza. Se asoman y la ve clara. Sigue el empate en esto, que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Señoras y señores, termina el ataque. Hay espacio suficiente para avanzar. Javier Guilmets. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Se les ha ido la posesión. Le quedan 20 minutos al partido. Ojo que este tiene potencial. Zambuiza. Zambuiza. El gallito Vázquez. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Y acaban de perder la pelota. Pablo Barrera. Pablo Barrera. Cuando aprendiste a jugar, ¿qué hacías? Le daba la pelota al vecino. Bueno, acá está este equipo dándole la pelota al compañero. Sí, entre otros. Cientos de toques. Maravilloso. Esto es como en el patio del cole. Gol gana y se viene con el ataque. Qué linda ocasión que tienen ahora para definirlo desde el tiro de esquina. Atento que lo que se viene es un cambio. Ventura Alvarado. Atento con el pase. Bueno. Ahí sale el arquero a buscar la pelota. Ahí se viene. Lo va a tener. Qué buena pelota metida. Si lo clavan, lo ganan. Y entra. Gol. Ahí está el árbitro asistente levantando la bandera. Las ganas que tenían de gritarlo, pero no. La próxima. Estrada. Raúl López. Esta puede ser la jugada del triunfo. Han regalado la posesión. Partido igualado desde el mismo marcador. Partido igualado desde el mismo marcador.